Se descubre tremenda traición, señoras y señores, el enemigo está en casa. Tatiana Cloutier y Ricardo Monreal estuvieron falsificando decretos del presidente López Orador para vender a México a intereses de Estados Unidos y ellos quedarse con una buena lana. ¿De qué estamos hablando? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. ¡Suscríbete al canal! Y Ricardo Monreal hicieron todo lo que estuvo en sus manos para pasarse estos decretos, para pasarse estas instrucciones directas de presidencia por el arco del triunfo. Vamos desglosando toda esta información, chéquense nada más. AMLO prohibió el maíz transgénico y el glifosato en México. En 2024 se deberá eliminar el herbicida y las semillas genéticamente modificadas. El maíz transgénico quedará prohibido en el país, al igual que el herbicida glifosato, luego de que el presidente emitiera un decreto que deberá concretarse de forma paulatina para enero del 2024. ¿Qué es el glifosato? Es un herbicida que cualquier planta puede absorber a través de sus tejidos. Su activo químico evita que las plantas, algunas proteínas necesarias para su crecimiento, lo que conduce finalmente a su muerte. Para los agricultores es un recurso que pueden utilizar para las plantas que no están dándose de forma correcta y que roban nutrientes del resto de la siembra. Este herbicida ha generado polémica respecto a posibles daños que pueden causar tanto al medio ambiente como a la salud humana. Vamos escuchando de viva voz del presidente López Obrador su pronunciamiento con respecto a este tema que les estamos compartiendo el día de hoy para todos ustedes. En todo caso, se pone por delante la salud. Entonces, este asunto todavía no está concluido y sí hay presiones de las empresas extranjeras, de los gobiernos extranjeros, lo vemos con el maíz transgénico, que quisieran que se permitiera la entrada del maíz amarillo con posibilidades de que sea maíz transgénico para el consumo humano. Y eso no. Para el consumo humano, maíz blanco. Y estamos viendo lo de el maíz amarillo, puede ser para forraje. ¿El consumo humano? No. No hay, al contrario. Ahora hay, por estas políticas, mucho miedo difundido. Nos vamos a quedar sin maíz si no aceptamos el maíz amarillo. Pues no vamos a aceptar el maíz amarillo, de una vez que se sepa. No, no existe, no. Tenemos las mejores cosechas de maíz blanco y somos autosuficientes en maíz blanco. Y ya somos autosuficientes en frijol. Y estamos trabajando para eso. ¿Ahora posible que venga la Comisión del Senado? Cuando venga la Comisión del Senado le vamos a decir exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes y ya se los he dicho. Se los plantee con mucha claridad en Estados Unidos al secretario de Agricultura y al embajador de Estados Unidos en México. Y sí, los senadores están presionando en Estados Unidos. Bueno, ahí está el presidente hablando acerca de esta situación, acerca de este tema y de todas las presiones que se están dando hacia el gobierno de México porque, pues, lógicamente los gringos o los grandes empresarios no están ni preocupados ni tantito por la salud de las y los mexicanos. AMLO dice, por glifosato hay presiones de transnacionales y gobiernos extranjeros. Esto es lo que está pasando, sin embargo, dice el presidente López Obrador. No vamos a doblar las manitas. No vamos a permitir que por estos intereses se vaya a perjudicar. No se puede poner en riesgo ni tantito la salud de las y los mexicanos nomás por cumplirle el antojito o darle el gusto allá al empresario. Bueno, ahora esto es lo que está pasando. Yo les decía que estaban ventilando nombres. Tatiana Cloutier, por ejemplo, Ricardo Monreal, también con respecto a este tema para estar amañando y estar, pues, sacando de contexto y estar modificando lo que el presidente López Obrador dice mediante decretos. Chéquense nada más. Scherer, Romo y Villalobos hicieron el lobby del glifosato en Palacio Nacional. Y es una columna que yo creo que se las voy a dejar en comentario en fijo porque está bastante completa por si la quieren ir checando más detenidamente con respecto a todo este tema que se ha ido tocando. Bueno, acá vamos viendo. En septiembre del 2019, de acuerdo con el actual de la, el acta de la mesa de trabajo, comenzó a operar GIZAMAC con funciones, con funcionarios científicos críticos de los transgénicos, así como líderes de movimiento campesino agroecológico. Y es un, son reuniones en donde se estuvieron, pues, hablando acerca del glifosato, de los efectos que tiene, las afectaciones que tiene. Y se fue llevando, pues, a un acuerdo poniendo, por supuesto, dándole prioridad a que haya productos, pero que sean de calidad para las y los mexicanos. Mientras en el mundo se movían diversas piezas, en México las acciones a favor de la agroindustria estuvieron encabezadas por el secretario de la SADER y el exjefe de la Oficina de Presidencia y Julio Scherer, entonces titular de la Consejería Jurídica de Presidencia. Desde mediados del 2020, estos funcionarios promovieron la publicación de decretos alternos espurios al decreto inicialmente instruido por el presidente. El primer intento de decreto fue en junio de 2020, de acuerdo con documentos que contemplaban la prohibición del glifosato, que no contemplaban, perdón, la prohibición del glifosato, sino la realización de estudios técnicos para conocer el grado de toxicidad del herbicida para después de cuatro años emitir un fallo definitivo sobre su regulación o posible prohibición. Sin embargo, bueno, pues el presidente López Obrador nunca dijo, ah, vamos con calma, que le hace que haya enfermos, vamos viendo cuáles son los efectos. El presidente dijo, hay que ser rápidos, hay que tomar acciones, tomar medidas, hay que buscar proteger la salud de las y los mexicanos. Un nuevo intento de decreto espurio ocurrió en el 2020, en agosto, en donde el secretario Toledo presentó su renuncia. Después vino el 23 de octubre, fecha en la que la Comisión de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía difundió el tercer borrador espurio del decreto presidencial. Scherer, Villalobos y Romo no dieron explicaciones sobre las modificaciones al decreto original. El movimiento Sin Maíz No Hay País denunció esta situación el 28 de octubre de 2020 con la declaratoria siguiente. El decreto Scherer-Villalobos atenta contra México. Y aquí sigue detallando una serie de actos y llegamos acá. El 2 de diciembre del 2020, Romo dejó su cargo y una semana después, Tatiana Cloutier fue asignada como titular de la Secretaría de Economía. Anteriormente ha coincidido en proyectos con Romo desde el 2005. También fue legisladora y durante la reñida discusión sobre los etiquetados frontales de comida chatarra que advierten sobre los daños a la salud que provocan algunos ingredientes, presentó en julio del 2019 una propuesta del artículo transitorio para bloquear la reforma. A su llegada Cloutier no asistió a reuniones con el GIZAMAC, que es este organismo, esta junta de agricultores de México, en donde estaban discutiendo los daños del glifosato, pero sí con la agroindustria. Para ese entonces, o sea, sí se reunió con la agroindustria. Para ese entonces el presidente mostraba señales de impaciencia ante la afrenta entre el lobby y el GIZAMAC y el retraso del decreto. De acuerdo con las fuentes consultadas, el presidente ordenó que la titular de la CONACYT se hiciera cargo de la redacción final. Consultada al respecto, la Secretaría de Economía dijo que el decreto es muy claro e indica que hasta el 2024 hay un periodo de transición para lograr la situación total del glifosato. Esto es lo que, bueno, Tatiana Cloutier, tratando de lavarse las manos, tratando de evadir las instrucciones claras del presidente de México, todos estos decretos que se estuvieron publicando, esos decretos amañados, estos decretos falsos, espurios, que se estuvieron publicando para intentar ampliar el periodo del glifosato, la presencia del glifosato en la agroindustria de nuestro país. Y ahora sale, o sea, se embarra Monreal y dice que es el presidente López Obrador quien está frenando este dictamen en contra del glifosato. O sea, pura manipulación de información, puro estar desinformando, puro estar haciendo un teje-maneje a su gusto y antojo, porque ellos no quieren soltar los billetes, no quieren soltar el billullo, no quieren perder al amigo, al primo, al compadre que les está pagando por estar tratando de manipular y de alargar el periodo de elementos tóxicos en la cocina, en la comida mexicana, en nuestros alimentos. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales.